Escuchame una cosa Escuchame una cosa La vida a tu lado es hermosa Escribo tu nombre en el cielo de abril Y el viento lo vuelve a escribir Tómame del brazo Róbale a la dicha un pedazo Decime te quiero al oído y verás Que entonces yo te quiero más Del otro lado del tiempo mi amor Hay un volcán de cristal Echando incienso amarillo y carmesí Subamos al águila que tiene Las alas cromadas por el sol Busquemos el fin del arco iris Y si hay una flor es para vos Escuchame una cosa La vida a tu lado es hermosa Me siento capaz de batirme con vos El camino me trae y me lleva sin cesar Como el tiempo yo corro sin parar Mi vida guitarra Peregrina viene y va De la noche a la mañana Quiero saber que vendrá En la carpa en que nací Me lloraron sin cantar Mas el día que me muera De alegría cantará Porque a este mundo ingrato Hoy llegamos a sufrir Y del mundo nos marchamos Riendo y cantando así Baila gitano, baila Canta gitano, canta Brille gitano, bravo gitano Sos el más grande de tus hermanos 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 No te detengas nunca Siempre adelante Nadie te espera La muerte es tu compañera Puede ser que el destino Nos obligue a bajar Por la vida Venosa y sin finar Pero hoy siempre llevo alegrías para dar Soy gitano y nadie me cambiará En la carpa en que nací me lloraron sin cantar Mas el día que me muera de alegría cantarán Porque a este mundo ingrato hoy llegamos a sufrir Y del mundo nos parechamos riendo y cantando así Baila gitano, baila Canta gitano, canta Brie gitano, bravo gitano Sos el más grande de tus hermanos Sigue gitano, sigue No te detengas nunca Siempre adelante nadie te espera La muerte es tu compañera Baila gitano, canta gitano Briega gitano, sigue gitano Bravo gitano, bravo gitano Hey! 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 GER DOT reactions Baila girata Baila girata Illuminosa ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, claro, Carolina, cambia esa carita, ya no te hagas más problemas, si yo te quiero solo a ti. Claro, claro, Carolina, mi gatita linda. Claro, claro, Carolina, mi gatita linda. Claro, claro, Carolina, mi gatita linda. No te quiero solo a ti. 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 Amar, 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 amar de frente. Amar, amar desde la vida hasta la muerte. Amar, amar, amar las cosas y la gente. Amar, amar de cara al sol sin esconderse. Amar, 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 amar la flor, amar el trigo. Amar, amar, amar la flor, amar la flor. Amar, 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 amar sin que sea pecado. Amar, 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 amar. Amar, 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 amar. Amar, 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 amar. Amar 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 Amando La fiesta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 a robarte el corazón, salió del sol, llegó la primavera, viene a bailar, la vieja está en la cueva, es el amor, un tiempo de esperanza, viene a cantar, la pena no te alcanza, la primavera es un payaso alegre y juguetón, que salta, canta y baila mientras siga la ilusión, la primavera es un payaso alegre y juguetón, que viene a robarte el corazón, salió del sol, llegó la primavera, viene a bailar, la vieja está en la cueva, es el amor, un tiempo de esperanza, viene a cantar, la pena no te alcanza, salió del sol, llegó la primavera, la primavera, la vieja está Música A levantarnos temprano, ir a la playa solo para bañarnos tranquilos Y si nos vamos solos, vamos con todos los amigos Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta Y ver a la viejecita sentadita en su puerta Pon, catapum, pon, pon, por fin ya viene el buen tiempo Pon, catapum, pon, pon, ya se quitó el frío viento Todos ya cantaremos y también bailaremos Y todos estaremos ya siempre, siempre contentos Pon, catapum, pon, pon, como nos gusta el verano Pon, catapum, pon, pon, pa' levantarnos temprano Ir a la playa solo para bañarnos tranquilos Y si nos vamos solos, vamos con todos los amigos Taca, 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 t Gracias.